A nuestro primer candidato a diputado de la lista del Frente de Todos, Darío Martínez. A nuestra candidata a vicegobernadora de la provincia, compañera Yerén Gutiérrez. Bienvenido, Darío. Bienvenida, Yerén. Bienvenida. A nuestro candidato a gobernador del Frente de Todos, quien va a conducir los destinos de Neuquén a partir de este 2023, el compañero Ramón Río Seco. Vamos a saludar y vamos a agradecer la presencia del candidato a intendente por Aluminé, el compañero Miguel Ángel Carignano. Un aplauso para él, su candela Navarro. Nuestro candidato a intendente en Butarranquil, candidata Gabriela Azucena Hernández. Candidata a intendenta por las lajas, Neila Alicia Raín. Candidata a primera concejal por las lajas, candidato Gustavo Alfredo Moreno. El aplauso para el candidato a intendente por Locopue, Vanessa Lorena Arcángelo. Jal por Picún Leufú, Claudio Alejandro Muñoz. Voy a saludar al candidato a intendente, a ver la gente de Piedra del Águila, acompañando a Adolfo Paine. A ver la gente de Cerillosa, el acompañamiento al compañero Fernando Montoya. Las amigas y amigos de Vista Alegre, acompañando a Elsa Mabel, el cita Christensen. Primera concejal candidata en Vista Alegre, Erika Riksker, también bienvenida.